hola a todos qué tal bueno hoy vamos a aprender a poner snap ya sé que en algunos de mis vídeos que he hecho tutoriales os lo he enseñado pero quería hacer un vídeo en exclusiva solo de poner el snap porque este vídeo va dedicado a mi madre así de claro si mamá es para ti porque le he cogido una maquinita porque le he hablado también de los es nada de que son muy prácticos para sustituir por ejemplo un velcro un corchete de toda la vida un botón que están muy bien y entonces ella pues dijo a pues yo quiero esa maquinita y pero yo no sé cómo ponerlos y yo pues le hago un vídeo para mi madre para que sepa cómo ponerlos es muy sencillito pero si nunca lo has puesto y no sabes cómo funciona pues no se nace aprendido no bueno pues que es un snap un snap son estos corchetes esperar un momentito pues son estos corchetes de plástico vale que sirven pues para una carterita un guarda mascarillas para un babero de un niño para ropita también infantil pues para cualquier sitio donde queramos cerrar dos telas y queda así de mono los hay de muchos colores los hay de diferentes formas ahora os enseño las que yo tengo y a mí me parecen súper prácticos yo llevo muchos años usándolos y a mí me parecen súper prácticos y la maquinita consisto os voy a enseñar la mía porque aquí tengo la de mi madre ella ya la ha visto cuando salga el vídeo veis que se lo he cogido la verdad que lo he cogido en amazon en un enlace que me llegó de un día para otro vale me ha costado todo 13 con algo vale hay muchos enlaces los hay en aliexpress en un montón de sitios vale pero bueno el vídeo no es de servir como pone un snap vale entonces yo tengo mi máquina ya os digo desde hace años aquí lo he guardado todo para que lo veáis como viene vale esta es la maquinita aquí me viene un destornillador y he visto que a mi madre también pero normalmente ahora suele venir un punzón vale que es más necesario que el destornillador pero bueno vienen tres estas tres almohadillas de ahí porque hay 33 medidas de snap ahí está el 3 el 5 y el 8 el más habitual es el número 5 que es este vale y viene esta plaquita de repuesto y los snap yo los tengo aquí guardados veis de bastantes colores yo aquí tengo los redondos y aquí abajo tengo a ver si los veo porque tengo momento bueno mirar aquí os he sacado tres juegos los diferentes que hay vale está el redondito que ya os digo que esta es la medida de 5 que es la que tiene ese monedero está el de estrella vamos está hay muchos yo digo lo que tengo y tengo este de corazoncitos tengo de varios colores pero bueno es fundamental para poner un snap necesitamos cuatro piezas os cuento mirar necesitamos las dos partes el que va por aquí y el que va por aquí dentro vale que son dos chinchetas en este caso una sería el corazón que es el que se ve y otra en vez de ser un corazón normalmente vienen con la pieza redonda vale o dos redondas o un corazón y una redonda o una estrella y una redonda y un macho y una hembra macho el que tiene el saliente hembra el que tiene el entrante vale se metería ahí vale bueno y ahora qué vamos a hacer pues mirar yo tengo aquí una funda que precisamente es para mi madre para guardar mascarilla y yo lo que he hecho es hallar el centro vale entonces yo lo que tengo es un punzón vale entonces en el sitio donde va va a ir quitamos estas pinzas pinchamos y hacemos un agujerito vale mirar que sobresalga por ahí vale así es suficiente aquí es la parte vista yo le voy a poner la estrellita a mi madre entonces metemos el pinchito vale por la parte vista hasta que salga por aquí atrás vale mirar cómo sale por ahí atrás y ahora que pues ponemos aquí el macho que es el que se va el que tiene el saliente vale nos imaginamos que ya está puesto estrella y saliente y ahora qué hacemos cogemos nuestra maquinita yo desde que la tengo ni he tenido que cambiar esta pieza que vienen ahí otras formas por si es más chiquitito o más grande ya os digo el tamaño viene t3 t5 t8 este viene ya el t5 puesto yo no lo tengo que cambiar ni le he tenido que cambiar tampoco esta la tengo de hace años con lo mismo vale entonces aquí en esta hendidura negra de ahí vamos a ajustar veis vamos a ajustar la estrellita o tachuela vale mirar es súper sencillo vale yo porque tengo la cámara pero mirar es así veis que ajusta vale y una vez que está ajustada ya con la parte de arriba hacemos un poquito de presión no hace falta exagerada así un toque y veis que el pincho ha sobresalido por ahí y se ha quedado ahí aplastado este ya está puesto es súper sencillo y ahora qué hacemos pues yo lo que hago es doblar para acá vale y con un marcador está aquí puesto levantó un poco miro donde coincide a una marquita vale un marcador este se va con calor vale y ya le he hecho aquí la marquita que hacemos nuevamente un agujerito teniendo cuidado de no traspasar otras tela que no sea la que la que nos toca ya está hecho el agujero y ahora qué es lo que tenemos que poner aquí fuera vale aquí sería la hembra no vale pues la tachuela iría por dentro buscamos el agujero que acabamos de hacer tachuela veis que sobresale y aquí ponemos sobrepuesto veis que sobresale a ver que se vea bien el pinchito lo veis que sobresale ahí el pinchito no vale pues que hacemos lo mismo de antes cogemos nuestra máquina hacemos que encaje mirar no estoy apretando vale pero mirar ahí está encajada la parte redonda ahí está sujeta ya ya la hembra y ahora sí apretamos ya está vemos que el pincho se ha aplastado y que ya está puesto nuestro snap vale ahora esto es tengo que plancharlo pero bueno veis y tenemos nuestro snap puesto es una herramienta que no cuesta mucho dinero que hay luego de muchísimos colores ya os digo mirar yo aquí tengo estos de aquí arriba son corazones y estrellas todos los de aquí veis todos los colorcitos que hay ya mi madre se lo he pedido que vienen ya en su cajita están las compré yo y aquí son todos estos son redonditos que oye que quiero tener redondito más de negro pues luego se pueden ir comprando aparte tanto hay tiendas donde comprarlo vale muchas tiendas pero bueno lo más así asequible pues nos metemos en amazon o en aliexpress y lo tenemos y ya os digo este se le ha cogido a mi madre y ya venía incluido con todos estos el mismo precio venían venían ya estos para que ella ya vaya poniendo sus snaps y sobre todo tener en cuenta eso que para poner un snap necesitamos cuatro piezas dos tachuelas una hembra y un macho vale se diferencian bastante bien así vale aquí he cogido si es una hembra y un macho vale y bueno este es el tutorial es sencillito yo creo que mi madre se habrá enterado y hasta la próxima adiós